Oye, la tesis, los dones de tu barco, es paro. ¿Y en inglés? Desde los años 30 a lo tengo dominado. Cuando hablas de procrastinar, es el amable evento de dejarlo para después, porque tú sabes, entre comillas, que lo tienes bajo control. Eso es lo que quieres. En realidad, hay ese temor, se te angustia, porque no me dejes el cierre, y porque estás fuera de tu imagen de control. Si tú te sientes bajo control en una circunstancia, lo que estás haciendo es que no puedes hacerlo. Segundo punto esencial, todo lo que me dijo, lo que viene de libros, está publicado, si ustedes dicen que yo creo que hay esto, ¿no? Que no dejes cantar una cosa, ¿no? Que eso es como todo, y que lo vengan con una circunstancia. ¿Qué es lo vengan con una circunstancia? ¿Qué es lo vengan con una circunstancia? Que ya está publicado, y un artículo de la religión significa que los que más procrastinan, son los más emotivos. son los que dejan para más tiempo. Se hace un análisis de la nuta de la cerebral en el sitio donde están las ilusiones, y los que procrastinan tienen la nuta de la cerebral más grande, y llegan a ser más ansiosos y más emotivos. Entonces, la próxima vez que vienen, vamos a ver, es que me voy a escapar después, es que estoy muy emotivo. ¿El lado qué? ¿El lado qué? Es que, ¿por qué soy enojado? Ah, es que tengo mucha testosterona, y nunca va a ser el lado de ellos. Pero, cuando tú le das esta explicación a tu cerebro, es entender que si ya no tienes procrastina, es encontrar el dónde estar en tu cabeza, y controlar la emoción. ¿Sabes qué? Si ya le doy mucho a esto, ya estoy bien. Con mucho tiempo atrás, hacer otras cosas, de ese camino. Detener esa emoción para tomar decisiones y comprometerse todo el mundo. Es una parte sencilla. Y no es lo mismo que Dios. Ya quedamos, ¿verdad? Sí. Ok. Ya quedamos. Esto es un ánimo de nuestra sociedad. Liberar la situación. El ánimo físico, y entonces el ánimo es de... No, a ver, ven. Vamos a hacer esto. Y lo hacemos juntos. Y estoy contigo. Eso nos explico. Ese servilumbre, disminuye tanto el proceso del ácido símbolo, el ácido símbolo, cambia la regulación y la interpretación del símbolo, y que tengas una mayor actividad en el foco, podemos rascinar, disminuir estos procesos, de recargos y de recargos, y se compromete más. ¡Qué hermoso está eso! Papá, satesolimos toda esta información.